Emprendedores eh, con ese Thermite de esa tacha Si, es que luego me decís Es que eres mi Thermite, claro tío, nadie se coge Thermite y acabo cogiéndomelo yo Así siempre soy mi Thermite Esto de aquí es un gato Pero dime de número, me das el tuyo Uh, respawn ¿Spawn trap? Trampa de spawn, cuidado De maría ¿Dónde eres? ¿Pon trap? Blanca, amarillas, maybe Eh, pues ni idea de Si, amarillas ¿Cuándo ha salido? Bueno, que... Tacherín, vente pa'ca, guapo Aunque está quemando, está quemando chicos Necesito que haya... Supa ladronera, eso por poner llave tarde, crack Espera, espera Tacher No, está bien, bueno, va Tira otro Les adictive los 4 son Nice, pues ya estaría Pues abrirme el otro lado por fin Uh, pues ahora te cuento Tu pasas corriendo Y te partidas Como es que no pases corriendo Perdón, ande tío, estaba piqueando Yo estaba cruzando Detrás de la van, detrás de la van Me la ha quemado, me la ha quemado Esa, ¿no? Sabes que es justo este rack yo, ¿no? La... rompe el mute de ese migo, el chico de Bueno ¿Puedo estar? Sí, me la ha quemado Ya Ya Te voy a dronir yo, ¿vale? Vale O me queda sin dron, me queda sin dron Eh, hay que ir puxando choles Os ha quitado la batería esa por si queréis abrir más Nada, nada, está ya Tengo una aquí arriba Eh, creo que voy a ir con Miguel Tengo una aquí, ha pegado a Miguel No, ahora está en el pilar, está en el pilar Pero no hay nadie amarilla Dios mio, tiene la cabeza del map, eh, tío Qué mal rey Un pilar No ¿Tenemos algo de carga? Es para... No No Sí, en el pilar Voy a ir por detrás, ¿vale? A ver si podemos dronear Vale A ver, espera ¿Forg me? ¿En serio? Uno en CCTV O como queráis llamar eso Y el otro en rotación Están los dos en las habitaciones El otro en rotación ¿Estás segura? Sí, ha corrido para allá Sí, estaba Derecha, mira Derecha, mira Tengo el seguro de vida, no pasa nada Uff, una mierda Cuarta bandita Plántatela No, te parece Creo que está en CCTV, amigo No sé si tienen conectado Me vuelvo a la calle, eh, Gabriel ¿Vos solo? Hay alguien amarillas Cuidado que te pueden desactivar desde la izquierda Sí, que se desactiva dos metros de distancia en este juego Cubre su... Vale Dos metros, dice Creo que la distancia del sol a la luna sigue siendo pequeña para eso Igual tiene una Nomad Tiene una Nomad Hay una Nomad, sí, creo La Nomad de Meclimor ¿Dónde está, tío? No sé Ya la he visto Que cabrón Pof, pof, pof Nada va a pasar A ver, yo te diría que habiendo tantos años en esta nuestra historia de la humanidad Yo no descartaría nada Pero... La muerte de pena Pero, porque yo me apostaría dinero a que eso sí ha sucedido Pero bueno Bueno... Igual van Han abierto la rotación por la izquierda, no te lo pierdas Unos héroes de la clase obrera Nooo, está muy tocado a la izquierda, David Enrique, digo Muy tocado a la izquierda Vale, ¿es muerto? Bueno, ahí murió He matado ¿La izquierda, Capri? ¿Pero dónde está por la izquierda? Lo tengo yo, lo tengo yo Mova pequeña Mova pequeña Mova pequeña, Sledge ¿Sledge? Sí, no, Mova ¿Eh, quién ha subido? ¿Tú has subido por circulares? ¡Uh! ¡Mira, qué giramiento, tú! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, chavala! ¡Entre mía, el acróbata, eh! Me he flipado, ¿verdad, eh? No, es porque me tira un peo y me he impulsado así ¡Pero qué droga! ¡Pero qué droga te has tomado! ¡Pero qué droga! Pero tú, chavales, ¿habéis visto eso, no? Esos son drogas Es un poco de Nesquik, tío Nesquik ¿Sabes qué es lo peor? Que ayer estoy... Cuando salía a cenar con unos colegas, estuvieron haciendo la coña del Nesquik La coña del Nesquik Acorde del mío de mi, güey, que hizo como preparó un... Colocao ese hígado Cuidao, que es azúcar y el azúcar coloca, eh Hombre, a ver si os creéis que el azúcar no es una droga A ver si os creéis que cuando le llaman polvo blanco a la cocaína No es porque sea cocaína, sino porque es azúcar, eh Mira mi cámara Si se apuran al principal, matan al pulso Mira la cámara, Miguel Mira la cámara Mira la cámara No hay nadie El piano, pulse, piano, pulse Si está eso preparado, tío Voy, eh Vale, vale, vale No, no, lo doy Eh, eh, eh Muerto Lo siento He llegado tarde Ay va, casi me llevo a dos más Eh, mate Pobre gente, en un bar de matarlos preparando cosas Son súper lentos Había... ¿Sabes si iban a subir, Miguel? Mmm, no sé Casi le... O sea, no sé si te han matado como para... No, estaban en punto He quitado un cepo de frost, lo único Vale, vale Vale Mira el Capitán Pescano va, por ahí va Coge buenos ángulos ¿Qué te haces? Me salte pa' dronear, no te quedes ahí droneando, Enrique Ule esas cosas Salte pa' dronear Ya está, ya he visto lo que dije Mira, mira Mira, Enrique, si quitas el Kassen con una carga Hay uno ahí, justo No tengo cargas Pues a golpes, quítalo a golpes ¿Rompe la cámara? Es un poco obvio, ¿no? Me van a salir por... No, no, dale, dale, dale Yo te digo ¿Pero esto aquí está chapao? Dale ahí, Enrique, coño Ah, vale, que está chapao Vale, vale, vale Le doy Dale, 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 dale No, no, no mueves ese drone, Andy No, 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 no me dejaba donde estaba Vale, da igual, según abras en pin 2, ¿vale? En tubos Pin 2 Ahí, 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 me pegan, me pegan Vale, rompe la cámara, Enrique Ya saben que estás ahí Hay uno en tubos, ¿vale? Subido Vale Subido en tubos, no entras de tubos Desde arriba lo mancháis Andy está muerto, eh Joder, es que me matan, tiene una escopeta, tío A Andy le puedes curar Capri, no lo dejes morir ahí en la calle, tú Ah, está tumbado, está muerto Dice, lo he dicho, dice Pero rota por arriba, genio Jajajaja Ay, órgano, hombre No voy de tarde Córale, córale Ya está 45 segundos, ¿vale? No, Enrique no es No es La Libi está ahí detrás del oscuro Coño Agujero Atrás del todo En la bomba pequeña Puede hacer rotaciones con puños, ¿no? Qué cabrón Qué suelta tenía En Revit se dijeron cosas Están los dos en bomba pequeña, creo No, a Libi y en tuberías Tuberías o bomba pequeña, ¿vale? 15, chaval Tuberías Vale, bomba pequeña Pasa, David Hola Aquí, buscando celos Espera, espera, shh ¡Tamá! Fue, cale No, 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 no! ¿Veis qué? Depende, que le pregunté Capri la chupa Qué coño Jajajaja Digito, tengo tres pokémones Tres pokémones Pokémon Mania Voy el tercero Eh... me estás diciendo que es mejor un Digimon que Pokémon Eh, ¿qué pasó? ¿Serie? Sí En cuanto a juegos No ¿No hay juegos de Digimon? La calle que estaba droneando Me lo estaba pidiendo a gritos Pero tenían los... Camagotches esos ¿Qué mal era la IQ? 10 de 10 Eh... está droneando... ¿Se mete una Visa? Manue Tú también Hay dos Visa, Sofia y... Madre mía, los dejas de jugar Yo es que no sé ni con qué teclas activa el chat Eh, eh, tú... ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde? ¿Dónde? En la puerta de Visa haciendo el gominolo ¿El gominolo? ¿Qué coño es eso? La alfombra, la alfombra está haciendo ¿Tú? Tu pedazo de macros Silencio, silencio, silencio Dedo rápido, Nico Tengo sedax, tengo sedax ¿Qué gato que te caes? Cuidado De circulo Circulares La teoría me dice que el dispositivo funciona correctamente No sé si funciona correctamente, ¿no? Pues vaya onda, que rompen No, pero papeles, eh Se lía La Zofía... Se ve tumbada la Zofía, eh Es lo que estás viendo al lado del golpe de la Ash Venga, que vamos a atropearla, ¿va? ¿Va? ¡Pero no se muere mal esta! ¡Venga, en la cabeza, bro! Madre mía, los chesos rojos Voy volando en consulado siempre, ¿eh? No sé qué me pasa en este mapa No me gusta y siempre mato un montón Ya está Fuera ¿Te has quejado, gato? ¿Ya sabes cómo van las cosas, tío? Nada Si te quejas, te bajo Esto funciona... De hecho, es que... Te voy a hacer una cueva para que me dejes en paz No, porque estamos defendiendo Ahora te la hago, espera Oh, me ha hecho un maullido Comprémosle una casa Comprémosle una casa Comprémosle una casa Escuchate, le pongo una mira ahí en main En la main, delante Voy después de mirar barricadas Es que dale, le ayudas al cais de quemar Méteme una Que te meta, ¿qué? Una mira ¿A dónde? Ajá Tienes una mira aquí delante, en serio Sí, méteme la mira Espera, la voy a usar para quemar Ya verás Venga, va La utilizo, eh Espera, gato, no subas Que te voy a hacer una cueva, ¿vale? Pero me la pones Espera, espera, que la voy a quemar con ella Espero que alguien esté clipeando esto Porque luego se pueden hacer cortes con la voz de Sara Espera, espera, shhh Yo siempre le digo lo mismo ¿Qué haces? ¿Quemar? ¡No creo! Miguel ¿Tú no sabes que se puede quemar con la mira? Me estás trolleando, tío Te lo juro por mi vida que se puede trollear Que se puede quemar con la mira, cargas El verás super vasos aquí Sí, esto tiene que ser verdad Ahora Vienen, eh Lo que pasa es que no Es super lenta Ojalá le suman la velocidad Para poder quemar con ella Pero puede La otra bomba, la otra bomba Bomba de A Pero la hago de escudo, ¿eh? Mira De todo, eh Escudo, quema Eh, se hacen con la mira No Mi mira no se toca Vale, quédate tú por el mío Hay uno debajo de las escas No, no te voy a meterse en medio ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay dos ahí, mamá Me pegan a la Sofía En la otra unidad Izquierda, izquierda, avísil Cuidado con tubos, vale Vale, está Bueno, tú lo caco Es fallada Sofía Mala, mal fuze ¡Ah! Hay uno en tubos, hay uno en tubos, hay uno en tubos Hay uno en tubos Muertas En tubos Los servidores han dado a la Sofía Esa vale, fuze, ¿eh? Te la peña usa el fuze o fatal? Voy a decir una guía de fuze, ¿eh? No puedes poner las cuatro cargas seguidas, tío IQ, IQ en amarillas Mejor que no sepa avanzar lo bueno Uuuh, que buena rica Sedax aquí IQ en amarillas Abandona posición Deja, me ha abandonado fuertemente Es que no puedo quedando en amarillas Yur assist IQ muerto Yo quiero a la Sofía Buena No, pero ahí está en reca Qué mal ataque a esta gente Joder Mira, mira Uuuuh, uuuuh GG Mira, 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 digo, pum, disparo ahí Eh, digo, disparo ahí, pum, y de repente mira Casi, casi cae con el C4 No, no me he canjeado un carta para trolear con mira, pero... Lo hizo falta Mira, mira Mira, mira Vamos Olé, olé Llegué Vaya mierda Si, la verdad es que un poco de cera Osea, no sé Yo esperaba que empezara de Y se cargase el c Rover Siempre se espera demasiado los Z values Desde ¡Suscríbete!